Oye bien, el ritmo de la vida, el ritmo de la vida, que todo se escucha, cuando quiere bailar, César, ven para bailar, César, eres para cantar, César, para de ir mamar, César, eres para gozar. El proceso de alegría, me va con unos frijanos, que no llores que me ríes. Y todos somos hermanos, asintegrando los pueblos, cantando en alelaciones, vamos a llegar a viejo, un beso en los corazones. Veniendo de alegría, cuéntate la vida mía, César, no quiero tener un placer, César, que no expresa lo que siente, César, no quiere bailar, César, no quiere bailar, César, es para cantar, César, es para cantar, César, es para cantar, César, bailarán más seguida, César, viento a la parriconia, César, que ya no bailan solas, César, y si se atreve a saltar, César, bailarán los caracos, César. César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos, César. De la gente que yo más quiero superar, el mundo quiere cantar, si el mundo quiere ver, el mundo quiere bailar, César, no sabes, con orgullo yo soy sacero, para el pueblo no te gobierno. A toda la gente que ha hecho a nuestra música, a esos músicos que han caricaturizado y capitalizado nuestro pensamiento. César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos. La señora, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos. César, bailarán los caracos, César, bailarán los caracos. Bailando bueno, gozadora Bailando bueno, gozadora Gozadora, gozadora Gozadora, gozadora 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 Vamos a dedicarle una canción a un flagelo que existió mucho en nuestro país que era el tema del secuestro la canción se llama No Estoy Contigo es una carta de amor de una persona que tiene a su mujer o a su esposo secuestrado y le escribe esta carta que vamos a leer y que ustedes van a escuchar la lectura de esa carta en una canción se llama No Estoy Contigo esperando que les guste deseenme suerte ¿Estarás mirando alguna estrella? ¿O estarás pensando en mí? ¿Tendrás hambre? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? donde tú y yo hemos sufrido ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás frío? Déjala salir? Déjala salir es que a alguien le dijiste Que te hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido Y yo he salido por las calles soñando que podría encontrarte La indiferencia o la barbarie nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas y este amor en mi corazón sembraste Es que a alguien le dijiste que hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido Hoy te justicia por las calles, por lo inhumano de tu cárcel Esta pared de indiferencia nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas y este amor en mi corazón sembraste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!